Un pedido que se hace realidad, y es que tuvieron que pasar 60 años para que los pobladores de la provincia de Patás se beneficien con el mantenimiento de su carretera, la que se había convertido en un dolor de cabeza para transportistas y visitantes. Su pésimo estado y evidente abandono inspiró más de un informe periodístico en medios de comunicación como este. Como usted comprenderá, la carretera desde la época de Odría y la época de don Fernando Velaúnde, que se ha hecho esa carretera, nunca nadie más lo ha hecho un mantenimiento, excepto que nosotros desde enero que le hemos dado un mantenimiento de más o menos de unos 120 kilómetros, porque esa carretera ha estado intransitable, si usted lo hubiese visto, si no depende de escuchar algún comentario sobre la carretera de Patás, que ha sido la carretera más peligrosa del mundo, incluso History Channel ha ido y ha hecho un recorrido y lo ha puesto como la carretera más peligrosa del mundo. El alcalde de la provincia de Patás, Robert Bogarín, fue quien hizo el anuncio. Señaló que serán 700 kilómetros de carretera donde se realizarán los trabajos, comprendida en los tramos Payar-Calemar, Puente Chagual-Mamaguaje y Tayabamba-Quiches, este último del departamento de Ancash, beneficiando a medio millón de pobladores, incluida la industria minera. Bueno, los trabajos de mantenimiento es un trabajo de una pequeña capa asfáltica, que obviamente es un trabajo de bicapa, que ellos lo llaman, es un mantenimiento muy avanzado, que a su vez va a tener obras de arte, que son lo que son cunetas, alcantarillas y ensanchamiento de las zonas donde está muy mal la carretera. Esta obra reducirá el tiempo de viaje de 14 horas a la mitad, según la autoridad municipal, que señaló para el mes de septiembre el inicio de los trabajos que comprenderán los tramos desde Huamachuco hasta Ancash. Y obviamente esto mejora un 80% la calidad de carretera que tenemos ahora. Para nosotros, sinceramente, señorita periodista, es una cosa ya lograda y agradecer al presidente Humala. Gracias.